En esta vida hay que ser muy puta. ¿Por qué? Porque cuando tú desconoces el puterío, tú solo te rayas, tú estás triste, tú solo quieres a un tío, estás todo el puterío... ¡Ay! ¡Ya! Tú me ves sufriendo a mí, no porque yo puteo. Y quieres saber cómo mira que tú no me quieres. A mí no me importa que tú no me quieras. Pero estos 30 sí me quieren. Y al azar elijo un gilipollas. A ver... Baby, hace mucho que no nos vemos, ¿no? Un poquito. ¿Esta noche qué haces? Hola, aquí en el bar. ¿Quedamos? Vale, va. ¿Yo sufriendo de qué? Si tengo 40 detrás mío, voy a estar llorando por un pene. Putea más y llora menos, ¿eh? Antes de que te agarre depresión en esa vagina. Oye, para mí que a esta dama le ha ido muy mal con los hombres. Ha encontrado hombres que solamente lo único que han hecho es jugar con ella, pasar el momento con ella, divertirse con ella. Y por eso, ella tiene ese pensamiento hacia los hombres. ¿Por qué? Porque no ha encontrado hombres que la valoren, que la respeten, que la hagan sentir que hay una reina. Por eso, ella tiene ese pensamiento hacia los hombres. No. Así no, dama. Todos los hombres no somos iguales. Mira, en un mundo que se vive luchando días tras día para que las mujeres sean respetadas, para que las mujeres sean tratadas como una reina, para que se acabe la agresión hacia las mujeres, para que las mujeres dejen de ser vistas simplemente como un pedazo de carne. Este tipo de video a la verdad que no ayudan para nada. Ustedes saben por qué no ayudan. Porque ese video, ese video, el hombre que lo vea, ¿qué es lo que va a pensar? Ah, es así. Entonces, es así. Tú te burlas de mí, tú tienes 40 en tu agenda, que tú llamas a uno, tú llamas a otro. A partir de ahora, así yo voy a tratar a todas las mujeres como unas pe... Así no. Además, señores, ustedes saben toda la clase de enfermedades que hay en el mundo y llevar ese tipo de mensaje a la verdad no ayuda, no ayuda, no ayuda para nada a la sociedad. Pero bueno, cada persona usa sus redes sociales como le da su gana para llevar los mensajes que quiera. Cada quien con su vida hace lo que quiera. Nadie puede cambiar la forma de pensar de los demás. Pero ese mensaje yo no lo veo para nada positivo. ¿Por qué no lo veo para nada positivo? Porque denigra a lo más lindo que hay en este mundo, que son las mujeres. Que vivan las mujeres. que hay en este mundo. para nada?